Juan Agapito, que fue el hermano mayor, emigró muy jovencillo, debió de ser con 16 años o 18, a Cuba. Fue un hombre muy emprendedor, parece que de mucha valía en todos los sentidos, y en Cuba rehizo la fortuna familiar. Y desde allí va a mandar importantes cantidades de dinero. Fue un hombre inteligente, con una gran visión comercial, y que va a ser el apoyo de toda la familia. Y cuando volvió a España, conoció a su hermano pequeño, que tenía ya siete años. Parece ser que tuvo una enorme predilección por este hermano, le fomentó muchísimo sus aficiones literarias, le apoyó en todo lo que pudo. Y para nuestro abuelo, indudablemente, tío Juan Agapito fue un elemento decisivo en su trayectoria. Después, ya cuando Juan Agapito vivió aquí, en Santander, intervino en el ferrocarril cantábrico, en la promoción del ferrocarril, intervino en industrias como la fábrica de la Rosario. Una vez retornado a Polanco, va a ser alcalde desde su llegada hasta 1870, que es el año en que él fallece.